Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. En Hina Kurek, uno de los nombres respetados en el mundo de la televisión y el cine turcos, ha cumplido por fin su mayor sueño, que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. El padre de Hina Kurek creó un gran revuelo en el mundo de las revistas al anunciar la felicidad y el éxito de su hijo. En Hina Kurek era conocido como uno de los actores más populares de la televisión y el cine turcos. Con su postura carismática y su talento interpretativo, se ganó una enorme base de fans en poco tiempo. Sin embargo, Hina Kurek siempre mantuvo su vida privada en secreto y no reveló su mayor sueño a sus fans. El mundo de las revistas lleva mucho tiempo esperando con impaciencia el mayor sueño de Hina Kurek. Sin embargo, ¿cuál era ese sueño seguía siendo un misterio? Toda esta curiosidad terminó finalmente con una declaración del padre de Hina Kurek. El padre anunció el mayor sueño de su hijo lleno de orgullo y felicidad. El mayor sueño de Hina Kurek por fin se ha hecho realidad, dijo. Mi hijo ha trabajado duro por este sueño durante mucho tiempo y por fin ha logrado su objetivo. El padre explicó cuánto esfuerzo y trabajo puso a Kurek en este sueño. El mayor sueño de Hina Kurek seguía siendo un secreto que fascinaba a todos. La declaración del padre fue una gran sorpresa tanto para los seguidores de Kurek como para el mundo de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, este gran éxito de Kurek también puede considerarse un punto de inflexión en su carrera. Aunque el padre expresó que estaba orgulloso del éxito de su hijo, no reveló los detalles de cómo Hina Kurek hizo realidad este sueño. Sin embargo, esta noticia sorpresa entusiasmó a los seguidores de Hina Kurek y despertó más curiosidad sobre sus futuros proyectos. Los fans de Kurek están impacientes por saber en qué consiste este gran sueño y cómo se ha hecho realidad. El padre, feliz por este gran éxito de su hijo, espera que Kurek consiga más éxitos en su carrera. Este punto de inflexión en la vida de Hina Kurek podría marcar un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal. Estamos deseando conocer los detalles de esta gran sorpresa. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las iremos transmitiendo a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video